que el cargo se ha transformado en un cargo político. En Chile, el presidente tiene un enorme poder. Tiene una mayoría parlamentaria, nombra al director del Servicio de Impuestos Internos, hicieron pedazo al Servicio de Impuestos Internos, entre paréntesis, nombra a los superintendentes, al superintendente de Banco, al superintendente de Valores, al superintendente de AFP, etc. Tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, a través de un político presidente que es Carlos Carmona. Tiene enorme influencia en los tribunales. ¿Sabe usted? Solo queda la Contraloría, no queda nada más. Y esto es justamente lo que está en juego, que quede un órgano de verdad independiente. Necesitamos un Contralor que dé garantías a todos. Y Enrique Rajevich no da garantías a todos. Inmobiliaria Paz te sorprende con su Edificio Civic. Ahora en Edificio Civic, compra tu departamento de 3 dormitorios al precio de 2. El tercer dormitorio es gratis. Aprovecha esta oportunidad. Hay pocas unidades disponibles. Además, con entrega inmediata. Compra hoy en Edificio Civic y disfruta de sus espacios comunes, equipados, y su excelente conectividad. Aprovecha, quedan pocos días. Te esperamos en nuestra sala de ventas, Maipú Poniente 44, Concepción. Edificio Civic, un proyecto de Inmobiliaria Paz. ¿Sabías que durante este mes la merluza está en veda? Es por eso que, durante todo el mes de septiembre de cada año, se decreta una veda. Lo que quiere decir que en ese periodo, la merluza se dedica a poner sus huevos y multiplicarse por el mar. Respetando su veda, no extrayendo ni comercializando merluza fresca, podremos disfrutar de ella por mucho tiempo más. Así que, paremos el merluceo un rato, que hay muchos otros recursos en el mar, pero si viene fresca, por mucho que te la ofrezcan en bandeja, di, por este mes, paremos el merluceo. Respeta la veda, paremos la extracción de merluza, paremos la venta ilegal y su consumo fresco en tiempo de veda. Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Gobierno de Chile. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis, en el segundo piso de Berluis, del Centro de Concepción, a una cuadra de la plaza, exquisitos almuerzos, con una amplia y variada carta, ensaladas, churrascos, completos y, por supuesto, los tradicionales Super Sandwich Berluis. Y en las tardes, entretenidos Happy Hours y After Office, acompañados de tablas, chorrillanas, fajitas y pizzas. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis, en San Martín 654, Pedro Aguirre Cerda, 1055, San Pedro de la Paz. Reservas al 316-7594. Cada martes, usted tiene una entrevista con la verdad, con los temas que interesan y con los personajes del momento, frente a Tomás Mociati. En este ciclo, haremos todas las preguntas que usted quiere hacer. A todos los invitados. A todos los que quieran venir. Tomás Mociati, la entrevista. Todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bío Bío Televisión. Tras 44 años en la región del Bío Bío, hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo regional, la movilidad social y con nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes del sur de Chile. Sé parte de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. Sé parte de una universidad líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Estamos de regreso con más información.